hay que poner música y esta vez nos la trae el conservatorio profesional de música maestro chicano de lucena hola muy buenas tardes en este caso laura recuero buenas tardes encantada de hablar contigo y digo que es que menuda actividad la vuestra menudo vuestros alumnos y vuestras alumnas que se han convertido en buenos auténticos también protagonistas de youtube con con sus instrumentos y que estáis haciendo que muchísima gente se interese por el mundo de la música hoy vamos a hablar de la flauta y la trompa no y hoy vamos a ver a los alumnos de flauta y de trompa hay muchos alumnos en estos dos instrumentos pues son los instrumentos de la familia de viento aunque son de distintas familias ya que la flauta es de viento madera y la trompa de metal pero sí que en flauta estamos todos profesores de en el conservatorio y en trompa y uno pero sí que tenemos bastantes alumnos oye y las edades de estos alumnos por ir sabiendo un poco bueno pues empezamos desde los ocho años en el vídeo de trompa el alumno que hay que raja máñez es de primero con lo que tiene esa edad y llegamos a los 18 porque tenemos dos etapas básicas y profesionales las lunas de flauta son de tercero de base ajá bueno pues a mí yo estoy encantada con esta iniciativa que desde el conservatorio profesional de lucena maestro chicano estáis llevando a cabo sé que estáis viviendo momentos también difíciles pero los alumnos y las alumnas no no o sea no terminan de formarse ellos siguen preparándose y están siguiendo clases con vosotros verdad si seguimos dando las clases nos invitamos por mi llamada es todo un poco más frío porque no tenemos ningún tipo de contacto ni podemos estar juntos ya que por el venido va un poquito más tarde pero ese hecho de tener cada semana su clase y poder verlos yo creo que está dando resultados y les motiva mucho a poder normalizar un poco más esto es todo bueno que hubiera sido de todo esto de esta situación si no existiera o fuera hace 20 años que no existía ni skype ni whatsapp ni este tipo de comunicación verdad hubiera sido imposible mucho más difícil pues laura muchísimas gracias por esta iniciativa enhorabuena me gustaría que los presentarás tú te parece a quien vamos a ver tanto en flauta como en trompa quienes son estos alumnos que nos van a presentar los instrumentos pues en flauta son dos alumnas de tercero olivia y claudia y en rafa un alumno de primero rafa ajá bueno pues nada olivia claudia claudia y rafa son los encargados de presentarnos los instrumentos de hoy así que enhorabuena laura muchísimas gracias y nos quedamos con esto con música maestro tenemos que gustar hola me llamo rafa y toco la trompa la trompa es un instrumento de viento metal esto se llama boquilla las cuatro bombas está 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 y está detrás las pistones eso la mano derecha de la campana la a la izquierda de los pistones y se toca así y se toca así o 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 ¡Gracias! ¡Gracias!